Han pasado algunos años, lo he logrado Celebro con mi familia el tiempo sacrificado Ahora bien centrado por si no lo han notado Salgo al mercado a ser el más experimentado Más astuto, todo un adulto Me siento maduro para dar pasos seguro No hay muros que puedan pararme No van a derribarme Claro que puedo, voy a reinventarme Voy contento mis logros Y mientras crezco mejor